Hola amigos, hoy vamos a producir aceite, para lo cual lo primero que hay que hacer es disponer de unos olivos y una buena cuadrilla de vareadores, como yo la tengo Bueno, ya hemos recogido la aceituna limpia y ahora vamos a ver que máquina vamos a ofrecer tenemos esta máquina hecha con una vaca vieja, que sirve de soporte una olla express, esta es la tapadera un motor procedente de una bomba de agua, que no funcionaba y una olla express que tampoco funcionaba, a la cual hemos hecho unos agujeritos y ahora para que se vea más fácilmente vamos a tumbar la máquina y se ven las cuchillas que hemos incorporado para picar la aceituna colocamos nuestra tapadera y vamos a proceder al picar la aceituna ponemos una cesta vieja aquí, de soporte para poner un barreño exactamente una lata de tomate que nos sirve de conducto que aplicamos aquí correctamente y una vieja botella de agua que nos sirve de contenedor bueno, podemos empezar le damos al interruptor aquí estamos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.